Difícil un comienzo de semana tan malo como el que estamos viendo este lunes con caídas en las bolsas europeas de en torno al 3% a estas horas. El IBEX 35 cotiza por debajo de los 9.600 puntos y se deja en estos momentos en torno a un 3,4%. El miedo que se ha intensificado en torno al coronavirus es el causante de esta situación. El virus ha irrumpido con fuerza en Europa a través de Italia y ya son cuatro los fallecidos en el país por esta causa y en torno a 150 los contagiados. Además los casos de coronavirus en Corea del Sur se han multiplicado por seis e igualmente han aumentado los casos en Irán. Esta situación tiene muy nerviosos a los inversores que huyen del riesgo. De ahí las fuertes caídas en la renta variable generalizadas en toda Europa especialmente pronunciadas en el Futsi Mid italiano que se deja más de un 4%. Dentro del IBEX 35 estamos viendo descensos fuertes en las compañías relacionadas con el sector turístico y también con los viajes IAG retrocede alrededor de un 7%. En estos momentos Melilla se deja alrededor de un 6%. ArcelorMittal la cerera también está cayendo con fuerza en torno a un 7% y Mediaset la italiana. Tenemos que decir que esta mañana amanecía con un derrumbe del 7%. A estas horas se deja alrededor de un 4%. En cuanto a otros activos los bonos italianos se están disparando, también se está disparando la prima de riesgo y tenemos que hablar de caídas importantes en el petróleo de alrededor de un 3% por ese temor a que toda esta situación acabe afectando aún más a la demanda. El refugio se va hacia el oro que está subiendo un 3% y sigue escalando por encima de ese nivel de los 1.600 dólares por onza. Y los futuros estadounidenses que a estas horas se dejan un 2,5% de media, un 3% el futuro del Nasdaq al otro lado del Atlántico va a continuar el mal tono que estamos viendo en Europa. La situación se deteriora claramente. El coronavirus es un problema real que va a más, como les decimos, y los analistas y el mercado se muestran cada vez más preocupados.